El equipo de gobierno valora muy positivamente el proyecto que se ha presentado desde el taller verde, en el que proponen la creación de un parque que iría situado al comienzo de la vía verde, con el objetivo de potenciarla y acabar con la situación de la zona que se está convirtiendo en un basurero. La alcaldesa ha recibido de primera mano el proyecto presentado por la asociación, y tras conocer su contenido ha encargado a la oficina técnica que inicie el estudio de su viabilidad, y conocer así cuál sería el coste de su ejecución. Es una apuesta por recuperar un entorno muy deteriorado actualmente y que sin duda pondrá en valor dicha zona, y ofrecer así una mejor entrada a Marchena desde la vía verde. Además, el Ayuntamiento pedirá al taller verde su colaboración en los trabajos de reforestación y propuestas de especies a plantar, tanto en el proyecto presentado como en la misma vía verde. Desde el Ayuntamiento de Marchena quieren agradecer a esta asociación el que hayan presentado este interesante proyecto, cuyo único fin es el beneficio de nuestro pueblo.